El mayor desafío para el nuevo gobierno está en el tema de seguridad. Aumento de asesinatos y extorsiones, tráfico de drogas y el auge de las pandillas son temas que afectan a los salvadoreños, pero además influyen el clima de negocios e inversiones del país. Coordinar las iniciativas de seguridad con base territorial, combatir de forma efectiva el crimen y prevenir la violencia social y el delito son los ejes que pretende el nuevo gobierno del FMLN. Según diferentes expertos en materia de seguridad, el plan del nuevo gobierno es un remedio de las acciones del gobierno saliente de Mauricio Funes. Los expertos cuestionan que no queda claro qué va a suceder con la tregua de las pandillas que ayudó al gobierno a bajar los homicidios, pero además cuestionan que aún no está definido quién va a ser el nuevo ministro de Seguridad y si esta persona hará de la PNC un ente político. Para El Salvador.com, William Hernández. Gracias. Gracias. Gracias.